Vaya con ese bajo Cuando yo me muera No quiero tu llanto Ni me dejes flores, ni me dejes flores En el campo santo Y se oirá en el campo La voz de una quena Que hablará del indio Que hablará del indio Que murió de pena Es un lamento de amor Que destroza el corazón La mujer que tanto amor Solitario lo dejó La mujer que tanto amor Solitario lo dejó Eh, 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 eh Eh, 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 eh Un saludo A Jairo y a Guillermo El indio muy triste Llora en su cabaña Espera en la noche Y cada mañana que vuelva su amada Es un lamento de amor Que destroza el corazón La mujer que tanto amó Solitario lo dejó La mujer que tanto amó Solitario lo dejó Ea, 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 ea La mujer que tanto amó Solitario lo dejó La mujer que tanto amó Solitario lo dejó Eh, 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 eh